Hoy te quiero abrazar, vamos a festejar Una fecha especial que está llena de paz El rencor quedó atrás, tiempo de perdonar Campanas suenan, pues llegó Navidad Ding dong, ding dong, llegó la Navidad Ding dong, ding dong, vamos a celebrar Ding dong, ding dong, un momento especial Ding dong, ding dong, Jesús nacerá El rencor quedó atrás, tiempo de perdonar Ding dong, ding dong, llegó la Navidad